hola gente soy videojista que es jugando meda bots, meda diversión vamos a seguir nomas bueno antes de pasar esto voy a cambiar la meda pieza porque si voy a hacer lo obvio que tendré que haber dicho desde el principio porque esta parte prácticamente no se puede jugar con el emulador así que está bien le voy a mostrar la forma de hacerlo fácil con trampa tenemos una carrera tenemos que estar con el emulador y en mi caso otro configurado en al 1 y activamos el auto fire con esto se va moviendo todo solo va siguiendo apretando el botón a una enorme cantidad de veces y solo mira la diferencia ni siquiera voy a mentir decir que lo estoy haciendo porque se me la gana ni siquiera voy a que lo estoy haciendo como debería porque se dan cuenta justo de abajo miren ahí abajo de erika a esta auto fire bueno porque de otra forma no se puede hacer esto hubiera tardado un montón haciendo solo una carrera fue divertido no no lo fue y encima tiene otra o sea que tengo que andar haciendo dos veces correr es estupendo hay que poder voy a poner al top fire de nuevo la nura puesto lo quiero ver porque esas ventajas ahora tendría que haber esperado que me salga una ventaja directamente para todos los me dado que tenga y poner todo en una buena velocidad pero meta y le sacó un montón y eran hay que nadie ya tiene ventaja no miren nike ya prácticamente sacó toda la ventaja uno ni siquiera pasaron la segunda vuelta solo para que se hagan la idea y si tendría que haber hecho dos carreras en lo que hubiera sido ridículo porque no habría forma de de ganar a menos que sea pura suerte dos veces seguidas y es como si y el juego depende más de que uno le dé rápido al botón que tener buena velocidad así que estaría algo con demasiada velocidad de ventaja que siguieron el capítulo anterior como los que intenté llegarán como a poca ventaja de nada estos son muñecos peluches rápidos son bonitos vamos a guardar acá en caso de que pase alguna estupidez tienes que no poder vivir un castillo contra como este querés no dudo que a los chicos le importa más la robota ya que los has dicho sí y ahora cuando contado son dos nomás meta y lo que se te cante no hay lo que se te cante místic baja de 6 listo a ver cómo resiste abrazo y casi se ve el otro otra vez me da fuerza es que voy a ponerle también rotura que va a ser pug y nada me traigo de brazo meta y va a usar ultra disparo para prácticamente hacer destrucción absoluta no hay que hacer antiaérea que no hay ningún aéreo ahi esta chau pensé que iba a ser la otra la de creo que en él no le cambié la media fuerza asi que ultra disparo nuevo y chau o quizás no pero le hizo bastante daño pensé que era molesta la rotura en un principio ahora es como de lo más inútil que hay nike usó el misil porque sabía que me iba a servir para nada vamos a ver uso guante chiste pokemon come misil yo liberte chau tengo el al repair supongo los cuentos no están mal cállate otro día va a bajar agua también me quito esto es motilandia yo soy la super extra hiper genial mascota rapi ojalá te podrás enlaverno te digo yo no lo dice la misma porque si no si sería raro tenemos una demanda ya está y si vamos a darle vale a ver me gusta cambiar las partes pero a ver metabi automático knife a darle a frenesí mystic a ver una metalleta si le puedes bajar la cabeza de uno que andaría el rayo ole me da fuerza para metabi metazeta ahí va frenesí espada y chau cabeza bien uno menos se siente lindo volverla a la roboata después de todas estas estupides vamos a reunida frenesí de nuevo esperando esperando de agarrar la planta o al rayo nuevo au bien esto todo molesto pum chau piernas chau casi todo el brazo knife vamos a intentar cargarme la fuerza me está disparando no le bajo nada voy a pegar un disparo no más mi cabello está listo por una segunda ronda estoy esperando que ataquen a a knife de nuevo ultra de video terminó usando no sé si eso vaya a funcionar pero bueno no no funcionó no le hizo cargar más ultra disparo y chau planta no me ha echado mejoría de la planta no me ha echado mejoría de la planta vamos a probar la segunda media fuerza disparo el misil vamos a probar vamos a probar vamos a probar a ver como funciona esto si mas velocidad para todos la caos esta bien odio la caos porque ahi esta un brazo menos porque puede ser que prácticamente todos se ruinen pero ya esta menos extra de vida lo bueno es que al menos estamos como en super velocidad y este prácticamente no va a ser de nada pero chau esta bien quería comprobar que la media fuerza de nike sirve para bastante y si cinta blanca se llama no es como el nombre que le hubiera puesto yo le gustó entonces como es el segundo piso ahi esta la señora nuevo lo seguimos viendo eh que wow jaja rey mi barra me pertenece esa voz es el maestro oscuro donde estas estoy en todas partes pero crees que puedes vencer a mi yo verdadero piensalo si te traes ahora verás Dagmash atencionemos quien puede mas este tipo de atracciones la ponen siempre bueno es bastante comunes en los parques de diversiones en Japón al menos y no se en que otros mas en Japón seguro que lo hacen no se si en algunos otros lo hacen todo el mundo atento mas adelante se esconde porque sigo viendo la puerta mas adelante se esconde los esbirros del mas oscuro quien luchara porque es nuestro héroe porque me miran para conseguirlo y que no la señora no me mira para que vuelva un héroe sino que me mira por siempre porque quiere la revancha hija de crepita luego de esa imagen para convertirme en un gran héroe ahora cadabra pata de cabra es un vestido ¿en serio? se queda muy púdrete no que falle otra vez ay me gustó mas traje de héroe buena suerte como esta despejada iremos contigo esta es como sencillo hay que decir que esta medida va a seguir no te rindas ahora ah para el otro lado hola que tal hola que tal soy el primer soldado de molvada de héroe terror uy como te voy a hacer pomada esto va a ser divertido de ver disparo de rifle cada vez no salen notificaciones antiaéreos y chao taran gane gane me ganaste pero dense cuenta que no gane una no creo que haya ganado una medalla robo robo creo así que estas no son de verdad son del parque puede ser un soldado de ejercito luchemos los dos estos no prenden mas y esto va a ser super divertido otra vez voy a poner un automático de agua me da fuerza reunida me da fuerza reunida disparo y marino y ahora chau es tan divertido cuando podes la fantasía de poder tiene este juego me encanta no tengo una medalla de robo robo entonces piensa que no pero igual la cosa es que no son robo robo de verdad o si lo no en serio estoy en otra cosa ahora che no molesté casi no puedo respirar yo soy el tercer es el mismo tipo como me alegra haber elegido a knight lo juro knight me facilita la vida pero enormemente y eso que no me fijé la guía hice a prueba y error y me pareció que era mejor ten haber elegido a este uh casi devastación absoluta ahí me salió muy bien robo talla y pierdo el juego de una a ver ahhh no son todos aéreos así que me conviene salir eso me pasa por estúpido porque los dos me van de suerte y llegaste otro y voy a ponerle a knight arriba de todo está bien encima contra otro que hace que me robó la media fuerza está bien eso está interesante pero bueno eso por estúpido me pasa por creído ah de todas las piezas me dio oculto la que no me decía falta vamos a apretarle de nuevo el auto fire cualquier cosa toque voy a desactivar acá porque si no y ahora voy a hacer las cosas como debería en vez de hacer la estupidez que hice recién no que carajo estoy haciendo porque si viene como que knight tiene buena ventaja también es la misma a la inversa ven ahí también dejó de funcionar y si bien de suerte la pegué también no me la tenía que haber jugado tanto ahí le gané pongo lo mismo y como se trata de media bolsa aéreos es como que no conviene hacer la estupidez que estuve haciendo que aprendan de mis errores que aprendan de mis errores que aprendan de mis errores ya está eso fue mejor así lo tendría que haber jugado eh otra medalla otra medalla si dale rapi me da boda con ruedas solo porque esta no me la enfrenté antes si no la enfrentaría si ahora termino por ahí no contra estas son todos con ruedas status no son tan cortas como pensaba vamos a ponerlo en automático vamos a ponerlo en fin vamos a ponerlo en fin vamos a ponerlo en fin con el disparo a ver como sale todo A ver, ahí va, nada mal, nada mal, con la velocidad, ahí va a cargarme la fuerza ahora. Au. Disparo y... Otra vez, porque quiero usar la velocidad. Aumentar la propulsión porque, como ya se imagina, me habrá servido bastante. La segunda me da fuerza. Recuidora. Ahora vendrá todo más rápido. Espionaje. Esta viñera no me va a convenir usar. Bueno. Mucho, no me va a convenir usar nada. Pero necesito, quiero seguir intentando más de rayo. Mejor puntería, así que... Acá está, este chau. Lo voy a usar todo para andar. Así que, lo voy a poner de nuevo. Esta ahí va a andar bajando este otro. Ya está. Chau Magiklon, Chau Snay Loader. Este, y uno ya iba a afectar la baja prescripción, así que... Voy a cargarme la puerta. Voy a usarlo una vez más. Una metalleta. La propulsión. Porque si bien que es un overkill enorme, tampoco me la quiero ir jugando. Por lo menos me da fuerza. Dale, dale, dale. Ahí está. Y un golpe de gracia con un fornecido de superpotencia. Y chau, Comando. Ah, ese era Comando. Creo que el rodano no es creciente. Tengo un Charger. Este es Ney Loader. Pero bueno, ya viéndome como salido de un RPG de cualquiera. Lo voy a dejar por acá, ya que este es un capítulo que me quedó bien. Y no tiene ni idea cuánto tuvo que andar haciendo esto por la cantidad de estupideces que muere. Pero bueno, sí, eso para que aprenda yo a jugar más inteligente. Si les gustó el video, denle like. Si quieren ver más, suscriben. Todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Y como me gusta decir a mí, sigan sintonizados. Chau.